Un gobierno, el de Pedro Sánchez, que ha elegido el camino de blanquear a Bildu su pasado manchado de sangre sin exigirle la más mínima condena, con la consecuente humillación a las víctimas del terrorismo y a todo un país que tanto ha sufrido. Un gobierno de Pedro Sánchez que a esas alturas es el favorito de los presos de ETA. Jamás un gobierno hizo tanto por ellos como Sánchez. Todos ya en el País Vasco, porque había que cumplir con aquello que exigía Otegi, de presos a cambio de presupuestos y de legislatura. Pero eso sí, mi hermano fuera, porque ni muerto le dejaron descansar en paz en su tierra, en su pueblo. Un gobierno, el de Pedro Sánchez, que ha sido capaz de firmar un pacto de la vergüenza con aquellos que nos metían a populares y también socialistas valientes y comprometidos en el corredor de la muerte sin mostrar la más mínima generosidad. Un pacto que ha entregado Pamplona a Bildu, que sacará a los presos etarras de las cárceles y que supondrá la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y de Euskadi, a quienes, por cierto, tenemos mucho que agradecer. Un gobierno de Pedro Sánchez que ha aprobado una vergonzosa ley de memoria democrática con quienes más han hecho por destruir nuestra democracia y que les permite reescribir la historia sin vencedores ni vencidos, o lo que es lo mismo, pretende poner al mismo nivel a víctimas y asesinos. Y estos son solo algunos de los ejemplos de las cesiones de Sánchez a Bildu y que ha posibilitado que aquí, en el País Vasco y también aquí, en mi pueblo, en Hermoa, haya crecido el voto de los herederos de ETA. Un gobierno de Pedro Sánchez manejando los hilos de la Fiscalía para obstruir el derecho a la justicia de todas las víctimas. Porque quiero recordar que ha sido precisamente el fiscal general del Estado, ese que depende del gobierno, como bien dijo Sánchez, quien se ha opuesto a que sea la Audiencia Nacional quien juzgue a los jefes de ETA por ordenar el secuestro y asesinato de mi hermano Miguel Ángel Blanco. 27 años después, vemos como un gobierno socialista levanta muros, eso sí, entre los españoles, pero que desgraciadamente extiende alfombras rojas a un partido como Bildu, que serán legales, pero que, como decía, siguen teniendo las manos manchadas de sangre. Y ante esta infamia no nos callamos. Y por eso cada año estamos aquí en Hermoa, para preservar la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia, y también la libertad. ¡Gracias!